El hecho de no tener una fuente de agua cercana no evitó que un grupo de militares cumpliera su deseo de entregar sus vidas a Cristo, por lo que construyeron una pequeña tina para obedecer así el mandato del bautismo y fundamentar su compromiso con el Creador. Un pequeño grupo de siete soldados que había escuchado sobre Jesucristo informaron que tenían la intención de bautizarse, por lo que los capellanes militares de Fort Irwin en California hicieron algunos arreglos para hacer aquello posible. La noticia del bautismo espontáneo se compartió en Facebook, donde se viralizó rápidamente tocando el corazón de miles. El equipo de combate de la segunda brigada Stryker, de la segunda división de infantería, se encargó de hacer público el logro sin esperarse la respuesta de parte del público. El solemne momento quedó inmortalizado en una serie de fotografías que muestran una bañera improvisada en un camión de carga usado para recoger los escombros. Y a pesar de las circunstancias, se podía observar a los participantes emocionados por dar su paso del pelo.